Todo el mundo con las manos arriba Morren sin mujeres con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Yo no quiero agua ¡No escucho! Yo no quiero agua ¡Hola! ¡Hola! Yo quiero a tu media ¡Para esta chunglo! ¡Listo! Presentamos Washington ¡La orquesta! Antes, muchas gracias No te pares, con eso nos despedimos ¡Epa, epa, epa! Muchas gracias Carlitos Producciones, quiero que le brinden un aplauso A Carlitos Producciones, por favor, un aplauso A Carlitos Producciones El productor de todas las orquestas de la Amazonía Lo decimos, bendiciones Puerto Rico Hasta el año... 103 Hasta el próximo año Mi nombre es Jason Andi Digo así, todo el año Aguindo Asimado le dice, bendiciones El micrófono 25 Maestro de sonido, abilíntele por favor El micrófono 25 ¡Listo! Muchas gracias Puerto Rico Un abrazo para que se queden con la mejor orquesta De nombre de Jason Andi Hasta una próxima oportunidad ¡Se recuerdan mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias toallitas! ¡Un abrazo inmenso! ¡Chau chau! ¡La gente de Sortera una bulla! ¡Conocieles! ¡Presentamos! ¡A la orquesta!